Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación, deseo agradecer el informe brindado por el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, señor Vladimir Boronkov, así como el reporte remitido por el secretario general. Señor presidente, los escenarios en los que el terrorismo opera hoy en día han superado las dimensiones locales y regionales para convertirse en un problema de carácter global. La amenaza del terrorismo y el extremismo violento se constituyen en uno de los desafíos más grandes y complejos y en constante evolución a los que se enfrenta la comunidad internacional, particularmente porque los grupos y organizaciones terroristas han desarrollado capacidades para financiar sus actos y reclutar a personas a distancia a través de diferentes medios y con diferentes narrativas. Esta amenaza en evolución ahora tiene la característica de la diversidad de los reclutados, especialmente por el gran número de mujeres o jóvenes de distintas edades y diversos grupos sociales, perfiles educativos, profesionales y países. A ello debemos sumar el fenómeno creciente de los combatientes terroristas extranjeros que continúan representando de manera específica una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, destacamos la labor desempeñada por la nueva Oficina de Lucha contra el Terrorismo que viene colaborando con los esfuerzos de los distintos Estados miembros para combatir el terrorismo y prevenir el extremismo violento. Consideramos que su labor para combatir el terrorismo y fortalecer la prestación de asistencia a los Estados miembros para el fomento de sus capacidades debe ser una constante. Asimismo, debemos estar conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el Internet, así como las redes sociales, han sido una de las plataformas a través de las cuales las organizaciones y grupos terroristas han logrado difundir su ideología radical y de desinformación con el fin de reclutar a combatientes y transformarse en una amenaza global. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, al menos unos 40.000 combatientes terroristas extranjeros de más de 110 países pudieron haber viajado para unirse a grupos terroristas en la República Árabe de Siria y en Irak. De acuerdo al estudio titulado Mejorando el entendimiento del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros en Siria de esta misma Oficina de Naciones Unidas, los factores de mayor influencia para atraer a los combatientes terroristas extranjeros estarían vinculados a la situación económico-social al estar expuestos a promesas de beneficios materiales y personales, así como la reivindicación de postulados ideológicos o religiosos. Sin embargo, a pesar de ello, debemos reiterar que el terrorismo no puede ni debe ser asociado a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. Estas características no deben ser utilizadas para justificar medidas a su lucha o prevención conforme a la Resolución 2354 sobre narrativas contra el terrorismo. Señor presidente, la situación, a diferencia de meses pasados, es que si bien la amenaza del denominado Estado Islámico en el Irak aún está latente, esta ha sido reducida por las constantes derrotas sufridas tanto en Irak como en Siria. Por lo que según el vigésimo informe del equipo de apoyo analítico y vigilancia de las sanciones sobre la Resolución 2253 relativa al mencionado grupo terrorista y presentado en agosto de 2017, el número de combatientes que vuelven a sus países de origen o se trasladan de las zonas de conflicto a terceros países se estaría incrementando. Nos preocupa que esta situación pueda generar en el corto o mediano plazo una suerte de reorganización o surgimiento de nuevos grupos terroristas en terceros países donde exista ausencia de Estado o en regiones que enfrenten una inestabilidad política e institucional. Para ello, la coordinación entre los diferentes comités y órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad con la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas es una labor imprescindible para prevenir el esparcimiento de esta amenaza a otros lugares del mundo. Consideramos que las diferentes iniciativas lanzadas por gobiernos, organismos así como la adopción de resoluciones por parte de nuestro Consejo que buscan la congelación de activos aplicables a las transacciones financieras de recursos económicos o actividades generadoras de ingresos que beneficien a personas, grupos, empresas y entidades incluidos en la lista de sanciones contra Daesh y Al-Qaeda son medidas importantes en la búsqueda de detener este flagelo humano. Es imprescindible también destacar que muchas veces se obtienen recursos a través del lavado de dinero y del uso de los denominados paraísos fiscales cuyos controles tienden a disminuir o eliminarse especialmente en las áreas de inversión del sector terciario. En ese sentido, vemos que precisamente la falta de mecanismos de intercambio de información adecuados obstaculizan las acciones de los países para mitigar esta amenaza. Por consiguiente, los esfuerzos de la comunidad internacional deben orientarse a un intercambio fluido y efectivo de información sobre estas personas, tanto de parte de los estados como de organizaciones internacionales como la Interpol, así como la cooperación judicial e intercambio de información. Por otro lado, consideramos importante para la lucha contra el terrorismo, así como para hacer frente a aquellos combatientes terroristas extranjeros que regresan o se trasladan a otros países, la urgente implementación de programas con un enfoque integral sobre cuestiones de género y de la niñez. En este contexto, parte del desafío es la implementación de normativa clara y especializada para el tratamiento de los menores de edad que regresan a sus países de origen, así como iniciativas de rehabilitación y reintegración bajo modelos interinstitucionales y multidisciplinarios. Señor Presidente, para concluir, muchos alrededor de esta mesa han señalado que es imprescindible atacar las causas estructurales del surgimiento del terrorismo y en particular de grupos como Daesh. Entre estas causas estructurales, sin lugar a dudas, está la aplicación de políticas de cambio de régimen, el intervencionismo y la injerencia en asuntos internos de otros estados. Ejemplo claro de que estas son causas del surgimiento del terrorismo son precisamente las situaciones que se viven en Irak y en Libia. Muchas gracias.